Los hombres no saben qué es la tristeza. Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, al ataque. Uno de estos. Geniales, ¿no? Y ya se nos acabó el tiempo. Y el texto de este programa es un programa de Art Attack para que le den vuestras artes a mi, a su familia, a todos los que no necesitan ser expertos para ser grandes artistas. ¡Adiós!